Bueno, hoy vamos a aprovechar cambios recientes que ha habido en el último lanzamiento de Visual Studio. Vamos a ver Git. Sabemos que, bueno, Git es posiblemente el gestor de código fuente con más éxito y se está estableciendo casi como un estándar. Hay un par de implementaciones públicas que son GitHub y GitLab que se basan en Git, pero no es estrictamente Git. GitHub en su día lo adquirió Microsoft y, por tanto, veremos que toda la integración que tenemos con Git, DevOps y GitHub es muy alta. Pero, bueno, hace muy pocos días, el día 8 de este mes, se anunció en la última versión, que sea la última release de Visual Studio, que Git pasa a ser el control de versiones por defecto en Visual Studio. Lleva mucho tiempo estando en Visual Studio, obviamente, pero ahora ya es, antes teníamos a Git y teníamos el team versión control, pero ahora ya directamente toda esta nueva experiencia de usuario con Git queda como versión por defecto. Ya desde la versión 16.8 han ido modificando cómo trabajamos con Git desde Visual Studio y en Azure DevOps. Es muy reciente también, por supuesto, pero desde el día 8 ya pasa a ser el control de versiones por defecto. Vamos a echar un vistazo rápido a Azure DevOps para saber dónde nos estamos moviendo. En Azure DevOps tenemos cinco herramientas principales. Una son los boards, que es para toda la parte de gestión de requisitos, el plan del proyecto, el proceso que vamos a elegir, los work items, los tableros Kanban, etcétera, etcétera. Tenemos la parte de Azure Repos, que es donde vamos a centrarnos hoy, donde están los repositorios de código, gestión de cambios, etcétera. Tenemos la parte de los pipelines, donde metemos las builds, ahí es donde creamos o establecemos cómo va a ser la integración que hacemos, si vamos a hacer integración continua, etcétera. Tenemos la parte de los test plans, que es donde vamos a crear los planes de prueba, los casos de prueba, las ejecuciones y tenemos artifacts, que es donde podemos crear y hospedar aquellos paquetes que necesitemos para que estén disponibles para todo el equipo, paquetes para luego ser utilizados en las integraciones, en la parte de los pipelines. Vamos a echar un vistazo por encima rápido a Azure DevOps para saber en qué estamos metidos. Simplemente para situarnos estamos en Azure DevOps. Si entramos en cualquier proyecto, vamos a encontrar que, aparte de este overview, las herramientas con las que contamos son estas, los paneles, los repositorios, las pipelines, los planes de pruebas y los artefactos. Dentro de la parte de overview, lo que solemos tener es un sumario, un panel que es configurable y que, bueno, se pueden poner los watchets o estos cuadros con información que nos parece interesante o con algunos accesos directos, por ejemplo, aquí para crear los work items de forma rápida, algunos gráficos, etcétera. Y en algunos proyectos, pues, utilizan las páginas wikis con información del proyecto. Hay algún proyecto, por ejemplo, en que en lugar de dashboard que no se utiliza, prefieren utilizar este tipo de páginas wikis donde se pone, pues, la información que la gente que accede al proyecto, bueno, pues es bueno que conozca, aunque sea de una forma ligera en cuanto a cómo está planteado, cómo funciona, etcétera. Dentro de, volvemos al proyecto anterior, dentro de boards es donde vamos a tener todo lo que tiene que ver con la gestión de los requisitos. Vamos a tener todos los work items con todos los tipos de work items que aunque estemos trabajando, esto dependerá de la plantilla de procesos que estemos utilizando, si es Agile, si es Scrum, si es CMMI, etcétera. De acuerdo, qué tipo de work items utilizamos para cada proyecto. Por supuesto, tenemos los paneles tipo Kanban para utilizar estos tableros que son los más tradicionales en todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles desde las épocas antiguas del extreme programming en adelante. Tenemos muchas herramientas para la gestión de tanto de los backlogs como de todos los elementos de trabajo, todos los work items. No solo del backlog del producto, sino de épicas, historias de usuario, tareas, pruebas, errores. Tenemos la parte de gestión de sprints o iteraciones según el tipo de plantilla de proceso que digo que estamos utilizando. Y la capacidad de crear queries para ver nuestros work items de una forma más interesante. Por ejemplo, aquí agrupados. Por ejemplo, aquí están los product backlog y las historias. Que están asociadas a cada uno de esos product backlogs o backlog de producto. Y bueno, pues aquí dentro de cada prueba pues tenemos los pasos, etcétera, y sus asociaciones. De acuerdo. Aquí tenemos los repos, los repositorios, que es la parte que más nos interesa en esta ocasión particular, con las diferentes ramas que podamos estar trabajando, aparte de la rama principal, toda la gestión de los cómics que se van realizando, las ramas que hemos creado y del acceso a esas ramas, etiquetas. Y algo que es muy interesante que veremos un poco más adelante que son los pull requests, que son buenas prácticas de desarrollo muy interesantes en cuanto a cómo hacer para subir código fuente a la base de código del equipo. En los pipelines lo que vamos a tener es la parte de las ejecuciones. De acuerdo. Todo lo que tiene que ver con los tipos de ejecuciones que hemos hecho, cómo han funcionado esas ejecuciones, qué elementos se han metido o se han puesto en marcha dentro de la integración del build. Si estamos haciendo una integración continua, pues qué tipo de artefactos hemos metido en esa integración, si hemos metido pruebas, si no, etcétera. Bueno, toda la parte de lo que sería la generación de releases, leerlerías, etcétera. Luego tenemos los planes de pruebas en la parte de test plan, con todo lo que tiene que ver con el plan de pruebas, la gestión de esos planes, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pues bueno, cómo vamos haciendo toda esa parte, con la configuración de parámetros, etcétera. Las ejecuciones de las pruebas, las pruebas de carga. Y en los artefactos, lo que metemos o lo que podríamos meter son todos aquellos conectores, elementos que queramos utilizar a nivel de equipo para los pipelines, para las integraciones. Por ejemplo, si vamos a utilizar Kubernetes o vamos a utilizar Dockers o vamos a utilizar Maven o el tipo de herramienta que vayamos a utilizar o de librería que vayamos a utilizar para incluirlo en una pipeline, en una release, pues podemos cargarlos aquí para dejarlos a disposición del equipo y, bueno, pues crearlos o tenerlos como repositorio de estos tipos de artefactos. Vale, pues hasta ahora decíamos que hemos tenido Team Foundation Version Control como control de versiones junto con Git desde hace ya bastante tiempo. El primero fue el TFVC, en el comienzo del, cuando se empezó a trabajar con Team Foundation Server. Y luego ya se añadió Git. No es que el Team Version Control deje de existir, sigue existiendo, pero ya el que aparece por defecto es Git. Es normal porque, bueno, Git es un gran producto. Team Foundation Version Control también lo es. Es además muy cómodo, más sencillo que Git, por supuesto, pero funciona muy bien. Yo ya, esto es cosa particular, no es en Microsoft, pero sospecho que, obviamente, todo el camino va a ir dejando Team Foundation Version Control de lado, porque además hay factores como que Brian Harry, que es el que desarrolló su safe, y luego el Team Foundation Version Control, y luego estuvo en toda la parte de pasar Team Foundation a la nube, pues se retiró y eso, pues quieras que no se nota, pero aunque él fue el principal desarrollador de este, y es un gran programa, Git lo ha desarrollado. Linus Zorbal, que es otro granísimo programador, así que, bueno, es el camino que va, pero no es que desaparezca, sigue estando ahí disponible, pero ya no es el que hay por defecto. ¿Qué es Git? Git es un sistema de control de versiones distribuido, ¿vale? Está integrado tanto en Visual Studio como en Visual Studio Code, y la diferencia principal con el Team Foundation Version Control, con Subversion, con Subsafe, y con la mayor parte de los controles de versiones habituales, es la palabra esta, es el distribuido. La mayor parte de los controles de versiones están centralizados, son versiones de controles centralizados. Sin embargo, Git es un control de versiones distribuido. Bueno, ¿qué significa? Bueno, tenemos una copia completa del código en el repositorio local. Los cambios habitualmente se hacen localmente, eso tampoco cambia mucho con respecto al funcionamiento de otros controles de versiones. Un poco por el funcionamiento de Git, lo que es habitual entre la gente que utiliza Git es que en lugar de hacer cambios y subir los cambios, crear ramas, ramas locales, y esa sí es la diferencia, y es que Git permite crear ramas en local, donde se albergan los cambios. Como estas ramas además son ramas muy ligeras, por cómo funcionan, es muy habitual que la gente que trabaja con Git cree ramas de una forma más frecuente que lo que se suele hacer en otros controles de versiones donde crear una rama, pues bueno, como luego se sabe que hay que volver a hacer la fusión de la rama que se ha creado con la rama principal, bueno, pues se suele ser más prudente en ese sentido, pero la forma habitual de trabajar con Git es crear ese tipo de ramas de forma más habitual. En esas ramas es donde se meten los cambios y luego lo que se integra son las ramas en sí. Esto, esta forma de trabajar facilita el trabajo en remoto. Aunque luego haya que sincronizar los repositorios locales con el repositorio que hay en el servidor, pero bueno, facilita mucho el estar trabajando en remoto. Vamos a ver algunos conceptos básicos con los que vamos a estar trabajando ahora de Git. Uno es el de ramas. En Git, como decía, son más ligeras porque no hacen una copia completa del código, sino que están trabajando con el historial de cambios. Por tanto, las ramas no son tan pesadas. No es necesario, pero es uno de los motivos por los que habitualmente se crean esas ramas donde se agrupan los cambios que se van a hacer. Estos cambios los llamamos commit, que son cuando enviamos los cambios a nuestro repositorio local. No son de los commit que se hacen contra el repositorio remoto, sino contra el local. Y luego se actualizan desde el repositorio local al remoto. Estas actualizaciones, también en el sentido contrario, desde el repositorio remoto al local, o sea, cuando vamos a ponernos a trabajar y queremos adquirir los últimos cambios que el equipo ha podido hacer en el repositorio en remoto, tienen también tres herramientas o tres comandos que son fetch. Fetch lo que hace es que descarga los cambios del repositorio remoto en el local, pero sin aplicarlos, ¿de acuerdo? Luego está el merge, que es el que sí aplica los cambios que hemos descargado con el fetch, y el pull, que es el que habitualmente se utiliza, que es un comando que combina tanto fetch como merge. O sea, los descarga y los combina. Otro de los conceptos que vamos a manejar habitualmente es el push, que es cuando subimos, ya sea un cómito, ya sea una rama, desde el local al remoto. Y luego hay otros cuantos más, pero que ya lo vamos a manejar en esta visión que vamos a hacer de Git, como son los forbs, que es un tipo de clonación que se utiliza cuando queremos trabajar con código abierto, de forma colaborativa, para que otra gente pueda hacer aportes. Y es una especie de ramificación o de clonación, pero dentro del repositorio en remoto. O el inner source, que es una forma de trabajar con código abierto, pero no tan públicamente, sino dentro del propio firewall de la organización. Y es una forma de trabajar con código abierto y con colaboración, pero dentro de la misma organización, no de puertas afuera. Bueno, hay muchos más conceptos dentro de la parte de Git, pero es por ver un poco los básicos con los que vamos a trabajar. En cuanto al flujo de trabajo, obviamente el flujo de trabajo depende de la metodología, de la forma de trabajo de cada cual, de los acuerdos a los que se llegan dentro del equipo, pero de forma resumida o de forma, digamos, que un poco estándar, digamos que hay que crear o clonar el repositorio, ¿de acuerdo? Eso solo se hace la primera vez al comienzo del proyecto. Y tenemos que crear los repositorios tanto, o bien lo creamos en el remoto y luego lo clonamos, ese repositorio remoto, en local. O, bueno, lo creamos en local y luego lo volvemos a crear en remoto y lo sincronizamos, pero hay que crear esos repositorios remotos y locales. Una vez que tenemos los repositorios trabajando, uno de los pasos típicos que hay que dar es obtener una copia del código del equipo o bien actualizar la copia del código del equipo que haya disponible. Eso, obviamente, cuando estamos trabajando en equipo, cuando queremos tener las últimas actualizaciones del código general, pues tendremos que hacer estos pools o estos fetch y merge, etc. Una vez que nosotros hemos realizado cambios en el código, pues hemos creado nuevas funcionalidades, hemos corregido errores o hemos hecho modificaciones de cualquier tipo. Ya digo que lo típico con Git es crear una rama, trabajar todo ese código que estamos modificando dentro de la rama, con commits locales, cuando hacemos modificaciones del código, hacemos commits sobre la rama que tenemos en local, y luego, cuando ya todo está listo, lo que hacemos es fusionar esas ramas, subiéndolas al repositorio en remoto. También es verdad que a veces hay más de un repositorio en remoto, más de un repositorio en local, puede haber diferentes situaciones para repositorios de diferentes tipos. ¿Vale? Pues según lo complejo que sea el caso. ¿Vale? También vamos a ver una técnica o una buena práctica muy interesante, que es el pull request, que es una petición que hacemos para que antes de subir el código, al juntar nuestro código con el código de todo el equipo, hacer una petición para ese cambio, en el cual nos va a hacer la comparación de los ficheros que subimos con los que ya están allí, y además vamos a poder pedir revisiones de nuestro código al equipo. Eso es, ya digo, es una muy buena práctica que sustituye los push habituales por una forma bastante más interesante de trabajar. Bueno, en este flujo de trabajo, lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto de equipo en Azure DevOps Services. Vamos a crear el proyecto de equipo y, por tanto, al crearlo vamos a crear un repositorio en remoto. Y luego lo que vamos a hacer es clonar ese repositorio en nuestro repositorio local. ¿Vale? Esto obviamente solo se hace una vez y es lo que vamos a hacer ahora. Cuando creamos el proyecto en Azure DevOps, podemos elegir el proceso. Podemos elegir si vamos a coger una metodología Agile, Scrum en concreto, una forma básica, que es una especie de Agile simplificado, o CMMI, que es un proceso más formal y con una documentación más reglada. ¿Vale? También vamos a poder elegir qué tipo de control de versiones queremos utilizar. Si queremos utilizar el Git o el Team Foundation Version Control, que, como digo, sigue existiendo. Es un producto que funciona muy bien y va a seguir existiendo, por lo menos durante un tiempo. Yo supongo que mucho. Luego tenemos que clonar, que es copiar la dirección. Vamos a tener varias opciones para hacer esto. Vamos a poder clonar. Vamos a poder hacer un push del repositorio existente por línea de comandos. Nosotros hoy no vamos a trabajar con línea de comandos, pero también es otra posibilidad. Ahí se descarga un plugin para tener la línea de comandos de Git. Y hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar con línea de comandos, sobre todo la gente de sistemas, etcétera. ¿Vale? También podemos importar un repositorio utilizando el GitHub u otra implementación de Git en la nube. O podemos inicializar el repositorio en vacío. Bueno, lo vamos a ver ahora todo. En el que tenemos un proyecto, una de las cuestiones importantes que nos va a pedir es decirle qué tipo de repositorio vamos a utilizar. Por ejemplo, bueno, vamos a llamarle precisamente ejemplo. Y aquí en avanzado, si por defecto no nos dice nada, pero él automáticamente nos da una gestión de versiones y un proceso de Work Items. Aquí efectivamente podemos elegir Git o el Team Foundation Version Control. Aunque ya por defecto viene el Git. Y en cuanto al tipo de proceso, elegimos el que nos interese. Meteríamos una descripción, ejemplo, lo que fuera, etcétera. Y crearíamos el proyecto indicándole que el tipo de gestor de código que vamos a utilizar es Git. Bien, bueno, ya nos ha creado nuestro proyecto. Aquí tendríamos que empezar a trabajar con todo el tema de Work Items, de requisitos, etcétera. Y en la parte del repositorio nos permite crear el repositorio de varias formas. Aquí en primer lugar, lo que me permite es clonar el repositorio en mi máquina, tanto para Visual Studio como para Visual Studio Code, como para otros muchos editores, ¿de acuerdo? Pues Picham, PHP Storm, Intelijota, Eclipse, bueno, muchos. Esto en realidad, si vamos a trabajar desde Visual Studio, va a ser más fácil hacerlo directamente en Visual Studio. Aunque, bueno, podemos coger, copiar el enlace a nuestro repositorio en la nube, en Azure DevOps, y utilizarlo para hacer la clonación del proyecto. La otra opción es utilizar un repositorio que ya exista, de acuerdo y utilizando la línea de comandos, hacer un push de este repositorio. Copiaríamos el código, ¿vale? Que nos propone aquí y iríamos al CMD y lo utilizaríamos. También podemos importar un repositorio. Esto básicamente nos permite importar un repositorio desde una plataforma, desde GitHub, desde GitLab, etcétera, que ya tengamos creado en algún momento. Y por último, nos permite inicializar el repositorio en blanco. Como realmente Git no permite que esté absolutamente en blanco, lo que hace es que, bueno, pues mete un fichero readme y con eso ya, con que haya un solo fichero en el repositorio, ya puede crearlo. Puedes utilizar el readme o crear un gitignore para, igual que un otro tipo de fichero, simplemente para inicializarlo. Si le damos a inicializar, con esto ya tendríamos inicializado el repositorio y podríamos empezar a trabajar. Yo en nuestro caso lo voy a inicializar directamente con el readme. De acuerdo, ya tenemos el repositorio creado. Tenemos un readme.md que tiene lo justo para que tengamos un repositorio y la parte de clonar lo voy a hacer directamente desde Visual Studio. Ahora en Visual Studio, lo primero que vamos a hacer es conectarnos al proyecto que acabamos de crear, que es este de ejemplo. Y lo primero que me dice ya es que tengo que clonar el repositorio. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a trabajar con algún repositorio y ese proyecto ya tiene un repositorio creado en el servicio, en la nube y yo debería de crear una copia en local donde poder trabajar, empezar a meter el código, etcétera, para luego ya sincronizar. También directamente aparece esta nueva ventana que es reciente por estos cambios en Git que ha habido y me propone aquí abrir el repositorio de Git o si me voy a los cambios, crear mi propio repositorio o clonar el repositorio con el que estaba trabajando. Y si no, de todas maneras, por donde vaya del proyecto me lo va a ir diciendo. Si me vengo al proyecto, aparece aquí lo de clonar el repositorio. Si me voy a ver las conexiones que tengo, de acuerdo, y me vengo al proyecto de ejemplo, le voy a decir que conecte y lo primero que me dice es clonar el repositorio. Bueno, lo hace de cualquier forma. En cualquier caso, otra cosa que puedo hacer directamente es crear yo mi propio repositorio para el proyecto. De acuerdo. Aquí, en esta ventana, él, por principio, me ofrece la posibilidad de conectarme a un proyecto que tenga GitHub, de acuerdo, como repositorio. Pero yo lo que voy a hacer es que ya tengo un repositorio remoto existente que es el que hemos creado en Azure DevOps. Podría crear un repositorio solo local. Sin más, le diría, bueno, pues el sitio donde suelo tenerla, la carpeta donde suelo ubicar los repositorios, y listo. Pero tenemos ya el existente. Me va a crear la carpeta local para tener mi copia del proyecto completo en local. Y aquí lo que tengo que darle es lo que habíamos visto antes de... Bueno, aquí loco. Vale. Vale. Esto me hace falta. Y esto también. Bueno, con esto metería la URL de acuerdo. Envería los cambios y ya tendríamos la rama máster creada. De momento, no tiene más que nuestro fichero README. Y en local también voy a tener mi copia de mi repositorio. Si me voy al explorador de soluciones... De acuerdo. En esta dirección hemos metido un nuevo repositorio que tiene, bueno, pues nada de momento, pero con el que podemos empezar a trabajar. Bueno, ya hemos hecho este primer paso. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Realmente, la situación más fácil desde el principio es simplemente decir que clonar el Visual Studio y ponerlo en marcha. Pero muchas veces no podemos empezar desde cero. Ya tenemos algo hecho, el equipo también, etcétera. Y hay que ver cómo crear este tipo de repositorios. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso inverso. Vamos a crear el repositorio, un proyecto en local dentro de Visual Studio y vamos a sincronizarlo con el repositorio en remoto. Esto, por supuesto, como siempre, solo ocurre la primera vez. ¿Vale? Entonces, en este caso, por probar y por ver las diferentes opciones que hay, vamos a utilizar GitHub como repositorio remoto. Hemos creado un proyecto en Azure DevOps y luego hemos clonado el repositorio en local. Ahora vamos a hacer la operación inversa que es crear el proyecto en el caso que es algo perfectamente habitual y luego ya, una vez creado el proyecto, subirlo a un repositorio. Ese repositorio, en el caso de Azure DevOps, debe de estar creado previamente, pero en este caso, para ver las diferentes posibilidades, lo que vamos a hacer es crearlo en GitHub. En el caso de GitHub, no necesitamos que previamente se puede crear en el momento en que vemos el pulso, la subida de nuestro proyecto. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo en Visual Studio, una consola, sencillo, ahora sí, consola. Con esto es suficiente. Lo que nos hace falta es un proyecto bien sencillo. Vale, ya tenemos nuestro proyecto. No vamos a hacer mucho más, simplemente ahora, una vez creado el proyecto, lo que vamos a hacer es subirlo a GitHub creando un repositorio primero en local y luego en la nube. Podemos venir por aquí o por aquí, por donde más nos guste y crear primero ese repositorio solo en local o directamente lo inicializamos como repositorio local y además lo creamos en GitHub. Bueno, en realidad habría que darle la cuenta de GitHub y cuando se le da la cuenta va a pedir bueno, es que ya me lo ha cogido y me lo coge por defecto. ¿De acuerdo? Pero bueno, me dice que lo ha creado con éxito. En principio nos ha creado también un repositorio de tipo privado ¿de acuerdo? Está en GitHub pero no es público. También ha inicializado el repositorio en local que lo he llamado como el nombre del proyecto y ahora tendríamos que tener tanto en GitHub como en local los dos proyectos. Si le damos a crear y enviar los cambios lo genera aunque a mí me lo ha cogido de antemano y me lo ha generado previamente. Vamos, previamente no. es que estaba en el navegador. Vale, pues aquí tengo el proyecto que lo ha creado con el mismo nombre y bueno, ya está generado y funciona de forma muy parecida a cómo funciona el repositorio pull-de-box. Es GitHub al ser adquirido por Microsoft pues obviamente los desarrollos en un sentido y en otro pues van en paralelo. Vamos a volver a el Visual Studio y ahora vamos a abrir el repositorio de GitHub que tenemos nuestro máster que es el repositorio que tenemos en local y el máster que tenemos en remoto. tenemos la conexión a los dos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo el que está marcado en negrita es el que tenemos actualmente activo. ¿De acuerdo? si hacemos un cambio ok, lo voy a guardar en el fichero donde hemos hecho el cambio se ve muy chiquitito pero hay como un check que indica que hay un cambio pendiente. Directamente aquí con el clic derecho tenemos la opción de git y qué es lo que haríamos o qué posibilidades tenemos. podemos hacer un commit que es enviar el cambio este commit lo enviaría el cambio a nuestro repositorio local. También tenemos la posibilidad de estas algo que creo que está cogido del Team Foundation Version Control que eran las estanterías la self que tenía qué significa que estoy trabajando en algo en una función y no la tomo acabada. No quiero meterla con el resto de no quiero que sea un commit todavía no quiero enviar ese cambio pero quiero guardarlo para que por seguridad para que esté en mi repositorio etc. Entonces es como que lo aparto en una estantería y lo dejo pendiente pero sin hacer el commit sin meterlo con el resto dejarlo porque al final se me olvida y prefiero dejarlo como las también puedo deshacer los cambios etc. pero si hago el commit de acuerdo veis nos volvemos aquí tengo que poner algún tipo de mensaje hasta que sea y confirmar el cambio si fuera esa estantería como decíamos antes estaría aquí abajo como es un commit está aquí en los cambios todos los cambios todos los cambios que fuera haciendo en el proyecto ya sea el fichero que fuera o si hay dependencia sea lo que fuera a veces cambia una cosa y se cambian cinco ficheros los cinco ficheros aparecen aquí y serían ficheros que hay que modificar de acuerdo y aquí ya fácilmente lo que puedo hacer es hacer un push y enviar los cambios de momento no voy a hacer un push ni un commit normalmente cuando trabajamos con Git o la forma el estilo de trabajo habitual de Git es que para hacer este tipo de cambios primeramente crearíamos una rama e incluiríamos nuestros cambios en esa de acuerdo yo ahora podría hacer un commit confirmarlo etcétera pero la otra cosa que puedo hacer es venirme a la consola de Git y crear una nueva una nueva rama local que la voy a llamar por ejemplo no sé desarrollo de acuerdo va a estar basada en máster parte de máster si hubiera otras pues partir de otras vale y voy a proteger la rama para que se pueda trabajar en ella vale ya me ha creado desarrollo y máster de acuerdo entonces ahora mismo estoy en desarrollo en la rama de desarrollo voy a confirmar los cambios de acuerdo y esos cambios los he confirmado en la rama de desarrollo si yo me vengo a esta rama veo que está la creación del proyecto por así decir y esta modificación que acabamos de hacer de hecho ya aquí en mi Git local podría volver de acuerdo a máster entonces aquí en máster todavía pondría Hello World y si voy a desarrollo cambio a desarrollo vale aquí ya pone el hay que codificar algo que es el cambio que hemos hecho entonces ya yo puedo estar trabajando de hecho podría estar trabajando siempre solo con Git en local no me sería estrictamente necesario tener un repositorio en la nube si bien el tener ese repositorio me va a servir trabajar en equipo pero si estuviera trabajando individualmente podría utilizar Git como una medida de poder abrir ramificaciones etc si ahora yo quiero que esta rama de desarrollo también esté en este caso en GitHub en el repositorio en remoto aquí sí que tendré que hacer un push de esta rama en concreto y como siempre hay varias formas puedo venirme directamente aquí a la rama y enviar los cambios o me vengo aquí la ventanita de cambios en Git y tengo la posibilidad de enviar los cambios o también puedo hacer el push en todas las etiquetas en este caso no tenemos etiquetas abiertas pero podría vamos etiquetas y hacerlo si tuviera más de un repositorio remoto por ejemplo tuviera un repositorio pues que sea de seguridad y desarrollo y otro de producción etcétera vale pues aquí podría administrar los diferentes opciones en cuanto a repositorios etcétera vale bueno sin complicarnos vamos a enviar los cambios vale nos dice que está trabaja en segundo plano etcétera ok ya ha añadido esa rama a el repositorio en remoto de acuerdo ahora ya sí está en un sitio como en otro bien ahora ¿qué nos faltaría? pues por un lado tenemos que ver cómo funciona unas ramas una vez que hemos abierto una rama para hacer los cambios ver cómo hacer para fusionar esas ramas luego sincronizar lo que es el repositorio local con el remoto viceversa en este caso va a ser subir los cambios que hemos hecho en el local al remoto y luego vamos a ver una práctica muy interesante que he comentado antes que es la del pull request el pull request es una solicitud de incorporación de cambios de hecho en la parte de la barrita de abajo de visual studio donde aparecen unos accesos rápidos a algunas herramientas de git lo llama así solicitud de incorporación de cambios ¿vale? ¿qué nos va a permitir este pull request que es una muy buena práctica de desarrollo en equipo? obviamente si estamos desarrollando solos no tiene mucho sentido pero si estamos en equipo sí uno es hacer una comparación de código bueno incluso si estamos trabajando solos también tendría algunas cuestiones que podrían ser interesantes pero bueno a lo que voy lo primero es que nos va a permitir hacer una comparación de código que nos vamos y nos va a mostrar si hay conflictos si hay algún conflicto entre los ficheros que estamos subiendo y ficheros que alguien ha tocado mientras otra otra persona del equipo pues ha hecho un push ha subido algo un cambio y se crea un conflicto entre el momento en que yo me bajé por última vez ese código y lo que voy a subir ahora ha habido cambios entre tanto y se genera un conflicto etcétera me va a aparecer un div de box igual que en github básicamente es muy parecido el div que me va a aparecer para comparar los códigos y resolver cuál es la modificación con la que me quiero quedar vale luego además va a permitir algo muy interesante que es que alguien del equipo crear revisores del código son personas del equipo que bien podemos hacer que sea obligatorio o no obligatorio puede ser algo que pedimos que se suba que alguien lo revise pero no ponerlo como obligatorio porque tenemos las dos opciones y esta práctica de que alguien del equipo revise el código que ha subido otro y que uno revise el de los otros y cosas de este estilo es realmente muy útil porque uno cuando está haciendo su código a veces se obceca un poquito con alguna cosa que enseguida cuando alguien lo ve desde fuera pues se ve vale y bueno aparte hay gente más experta en algunas áreas hay gente muy buena en diferentes áreas dentro de un mismo equipo y bueno ese tipo de revisiones realmente mejoran muchísimo la calidad y luego además nos va a permitir aplicar las directivas de ramas las directivas de ramas las veremos al final básicamente son directivas que se aplican a los repositorios y que son muy interesantes también nos va a dentro de esas directivas vamos a tener básicamente tres elementos uno es la trazabilidad con los work items hay otro que iba a decir que también hay una práctica muy importante dentro de lo que es el desarrollo no tanto en el proceso como en las buenas prácticas de desarrollo que es desarrollar sobre algo que está especificado dentro de nuestros work items que hay una historia de usuario una tarea un error algo que especifica que tenemos que hacer ese código no es una buena práctica hacer código sobre algo que no está especificado que haya que hacerlo también nos va a permitir crear la parte de integración continua en las builds y en tercer lugar lo que sería esta parte de los crear revisores de código vamos a verlo nosotros aquí estamos trabajando solos pero supongamos que otro desarrollador va a alguna de las ramas por ejemplo la rama de desarrollo y hace una modificación en el código por ejemplo pues modifica de nuevo segunda modificación de código vamos a hacer el cómic directamente desde el repositorio remoto y supuestamente ya nos ha quedado guardada la modificación ahora si yo vuelvo a mi visual estudio ya estoy trabajando con una versión no completamente actualizada con respecto a la versión que hay en la rama de desarrollo del servidor del repositorio remoto que haría para esto entonces lo primero yo puedo pedir mediante fetch recuperar los cambios de esta manera no hago un pool no me los traigo realmente lo que hago es comprobar que efectivamente ha habido modificaciones pero no aplico el cómic a mi rama local simplemente lo que estoy haciendo mediante el fetch es recuperar las posibles modificaciones que haya y aquí me aparece con respecto a la que tengo local esta actualización de diferencia si realmente lo que quiero es hacer un pool y traerme a local esa modificación en mi lugar del fetch haría un pool y así se aplicaría en mi rama local el cambio que hemos realizado si yo ahora me vengo al código ya tengo aplicada la segunda modificación si supongamos ya hemos realizado todos los cambios que queríamos hacer para esta rama de desarrollo para esta de arreglo para lo que fuera que estuviéramos haciendo el siguiente paso sería volver a fusionar la rama de desarrollo con la rama master que podemos hacerlo si es una cuestión de estrategia y de política de forma de trabajo podríamos hacerlo o lo razonable sería hacerlo primero en local y luego ya subir bueno vamos a hacerlo primero nos tenemos que ir a master cambiarnos a master para fusionarla y luego ya aquí en desarrollo simplemente nos abrimos y fusionamos con merge en master nos pregunta que si estamos seguros le decimos que sí y bueno nos confirma aquí que que el repositorio es actualizado aquí nos indica en el historial la fusión la fusión de las dos ramas y ya bueno podríamos ver o no ver las ramas en remoto de fusionarlas o no etcétera podemos quitar si pinchamos aquí podemos quitar la visualización de las ramas en remoto o ponerla poner las dos etcétera vale por supuesto tenemos aquí opciones que todavía no hemos visto por ejemplo antes veíamos aquí que nos aparecía el cherry pick que es una utilidad que está muy bien que nos va a servir para distribuir los commits en diferentes ramas pero en lugar de hacer commit de todo hacer commit de aquellas seleccionar de qué cosas queremos hacer los commits bueno hay más herramientas que hay que ir viendo pero decíamos que esta forma de hacer un merge está bien pero realmente no es la mejor manera de trabajar tenemos una herramienta que es el pull request por ejemplo si nos vamos a aquí a repost y a pull request lo vamos a ver aquí primero porque bueno aquí aunque ya están hechos pero nos permite ver pues un poco con work items y con equipo cómo es esto del pull request el pull request lo que hace es comprobar antes de hacer cualquier subida o merge que no hay conflictos con ese merge va a comprobar que cuando queremos hacer una subida de nuestra rama o de nuestro código a la rama principal y fusionarlo no estamos creando un conflicto y si hubiera un conflicto con un con un un div un comparador nos mostraría en qué unidades tenemos conflicto y en qué documentos está está fichero está viendo conflicto y tendríamos que resolverlo por ejemplo aquí ya nos dice que después de chequear ha visto que no había conflictos bueno hay una descripción pero además hay algunas cuestiones muy interesantes una que cuando creamos este pull request podemos añadir revisores de forma requerida o de forma opcional si añadimos por ejemplo pues un no sé un revisor de acuerdo bueno este no estaba aquí en este equipo este creo que sí bueno el que fuera de acuerdo ahora mismo tenemos a mí mismo porque soy el que está aquí vale en este ejemplo este revisor tendría que si es requerido antes de poder hacer el merge aceptar que ha hecho la revisión del código que se está subiendo y decir que está ok si es opcional bueno pues podría saltarse ese paso vale ahora mismo no hay ninguno requerido y hay un opcional que soy yo mismo el que aún no lo ha revisado pero si lo revisara etcétera lo marcaría o bien como requerido vale aquí debe aprobar o luego puedo volver a hacer opcional y aunque no lo ha revisado el merge se puede hacer aunque queda claro o queda queda registrado que todavía no nos ha hecho esa revisión otro tema si tenemos tags algún tipo de tag que los tags se refieren a personalizaciones que hacemos para poder hacer etiquetas que nos sirvan para distinguir áreas o distinguir grupos etcétera y luego hay una parte fundamental que es la de añadir work items si hacemos una revisión y modificamos algo y una vez modificado queremos integrarlo al código del equipo una muy buena práctica es que no se codifica nunca contra nada se codifica siempre contra un requisito contra una prueba contra un error contra un elemento de trabajo obviamente en DevOps una de las prácticas fundamentales es el no codificar contra nada si no hay un requisito o una prueba o una o un error que esté pidiendo exactamente esa codificación no no la buena práctica dice que eso no debe hacerse por tanto cada vez que subo algo subo un cambio subo una modificación va a ser contra algún tipo de work item de lo que sea contra un error que hay ahora está contra esta tarea y contra este error bueno pues contra la tarea que teníamos aquí asignada vale y es contra esa tarea contra la que se ha hecho ese pull request igual nos ocurre en github exactamente lo mismo funciona de la misma manera vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos antes nos vamos a venir aquí y vamos a hacer una tercera modificación vamos a hacer el commit aquí en remoto de acuerdo y vamos a hacer la petición del pull request aquí directamente porque si no tendríamos que venir a visual estudio y primero hacer un push de master en el remoto para hacer primero aquí en master una modificación y luego hacer un pull etcétera pero aquí directamente ya podemos tenemos que dice que aquí todavía hemos fusionado las ramas en el remoto entonces nos dice que esta rama está a tres comis por delante del master de acuerdo ya aquí directamente podemos pedir un pull request y un compare entonces si pedimos el compare nos va a decir aquí todavía voy por hello world y este ya va por tercera vale que es con cual de ellas te quieres quedar y nosotros vamos a poder elegir cuál es la buena de acuerdo y cuál es la que no nos interesa bueno en principio nos da igual vamos nos da igual pero estamos de acuerdo y aquí podemos crear como veis también el pull request simplemente aquí es un poquito diferente pues habría que escribir algo acerca del cambio he cambiado la línea de código vale y aquí a la derecha tenemos revisores aquí elegiríamos hasta 15 revisores podríamos ir meter elegiríamos dentro del equipo que estuviera pues nos aparecería si estuviera hubiera aquí un equipo designado quiénes están y podríamos asignar un revisor de acuerdo asignaciones lo mismo nos sugiere hasta porque es el que es el que es de acuerdo hay que escribirlo hay que marcarlo solamente y ya queda marcado vale etiquetas igual si queremos incluir algún tipo de etiqueta pues yo que sé aquí en este caso las etiquetas que tenemos creadas son estas pues documentación duplicado mejora etcétera de acuerdo en qué a qué proyecto o qué repositorio es donde queremos mandarlo y si hay algún hito algún sprint algún tipo de hito etcétera y luego si vamos a enlazarlo a algún tipo de problema etcétera bueno con esto ya crearíamos la creación o sea crearíamos la petición del pool de acuerdo ya nos dice no hemos configurado todavía la integración continua pero esta rama no entra en conflicto podríamos cerrar el pull request sin necesidad de hacerlo pero bueno vamos a hacer el merge en principio nos lo habría hecho y una vez realizado el merge vale aquí lo confirmó ok dice que lo ha hecho con éxito tal y aquí ya nos dice que si queremos una vez hecho el merge borrar la rama que acabamos de dejar atrás por así decir ahí ya según la política que estamos utilizando si vamos borrando las ramas para ir dejando bueno trozos de código que ya no tienen utilidad o si hay que guardarlos pues si hay que reutilizar algo hay que revisar algún tipo de pasar por algún tipo de auditoría etcétera etcétera nosotros en nuestro caso por ejemplo podríamos coger y decir que queremos borrar la rama aunque todavía nos permite restaurarla y ya sí que tendríamos realizado el pull request aquí nos dice que desarrollo ha sido fusionada vale nos vamos a venir aquí y ahora ya estamos en máster de hecho desarrollo ya no nos aparece porque la hemos quitado del medio aquí deberíamos tener la tercera modificación aplicada como la tenemos y esa forma de hacer el merge mediante un pull request es mucho más cercana a una buena práctica de devops que simplemente hacer un pull sobre el código del equipo sin más en todo caso al menos habría que o es recomendable hacer una asociación con algún work item tipo de error etcétera si no queremos si no queremos que haya una revisión que es una muy buena práctica que alguien revise el código de otro y uno revise el de los demás etcétera etcétera así como el utilizar por supuesto un un compare para saber si hay alguna algún tipo de conflicto en algún fichero de los que estamos estemos subiendo habíamos dicho también ya para acabar que nos estamos dando un poquito de hora que podríamos aplicar directivas en esos mergers o esos pull request y esas directivas las tenemos en la configuración de los recursos vale entonces vamos a ver un momentito muy rápidamente las opciones de configuración para ver esas directivas de de ramas si nos venimos aquí vemos que si nos vamos a repos aquí abajo en la configuración vale nos venimos a los repositorios de acuerdo y tenemos diferentes bueno pues temas de del nombre por defecto de la rama y tal y aquí tenemos las directivas las las policies estas policies son las que podemos aplicar son directivas que se tienen que cumplir cuando utilizamos las ramas entonces por ejemplo en cuanto a repositorios podemos decir que necesitamos una validación por correo electrónico del autor del commit meter el path del fichero para la validación en forzar temas de los de los que mayúsculas minúsculas para hacer las comparaciones etcétera bueno reservar nombres máximos y mínimos de de ancho de tamaño y tal y aquí tenemos esas directivas para las ramas de acuerdo entonces si le damos a a añadirlas ok podemos hacer que proteger por así decir el añadir esas ramas de acuerdo en el repositorio actual o para algunas funciones de acuerdo aquí bueno tenemos toda obviamente toda la configuración de todos los elementos de todo el proyecto de acuerdo pero en esta parte en concreto sería donde estableceríamos esas directivas para este proyecto que hemos hecho también estableceríamos los permisos etcétera pero bueno eso ya es otra eso ya es otro tema de acuerdo bueno no mucho más todos estos temas se ven más detenidamente si venís al área de formación de la web de Danisov bueno pues veréis que aquí hay un curso de de que se va a hacer la semana que viene no la otra la semana santa hay pues el lunes y martes etcétera o hay cursos de Azure DevOps para empresas etcétera y bueno en este tipo de formaciones pues todos estos temas se ven dentro de del concepto completo de lo que es el proyecto con Azure DevOps de acuerdo y Gracias por ver el video.